Bien, amigos de la Dominican Prospect Kids, estamos con Dariel de los Santos, que logró salvar ese compromiso, meter el brazo ahí en ese último momento. Háblanos un poco de cómo manejaste la presión, porque había una amenaza grande. Bueno, primeramente yo le doy gracias a Dios por darme esa victoria por hoy, pero la presión yo la manejé por mi entrenador, que siempre me estaba apoyando, y los jugadores. Pues, háblanos un poquito de ese contacto en faul, esa línea que salió hacia la raya. En un momento parecía que ese batazo podía empatar el juego. Cuando te giraste, viste que picó de faul. Háblanos un poco de eso. Bueno, en verdad, yo confiaba en mí, y Dios me puso ese batazo de faul para ganar. ¿A qué le dedicas este triunfo, esta victoria importante que ustedes consiguieron hoy? Bueno, yo se la dedico a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, y a todos mis familiares. Bien, ahí está Dariel, pitcher clave en ese último momento del compromiso. Para su equipo, los Charts, en un juego donde hubo una reacción importante en esa última parte de los iguanos. Ustedes quédense con nosotros, esta es la Dominican Prospect Kids. Bien, aquí estoy con Miguel Liendo, lanzador clave en esas primeras entradas para su equipo, los Charts, frente a este equipo verde. Háblanos un poquito del juego, ¿qué estuviste trabajando hoy? El juego fue muy bueno, fue reñido. Yo nada más estuve usando retas, porque como estaba descontrolado los primeros innings, pero ya después estuve controlado. Bueno, sin pegarle hit, ellos estuvieron ahí peleando, básicamente por la base, por bolas. ¿Entendiste tú que sí, que eso quizás fue un problema para ustedes? Sí, estábamos descontrolados. Háblame un poco de ese último innings, esa amenaza, cuando viste esa situación, pensaste que se iba a empatar el juego. Yo estaba asustado, pero yo siempre quedé en el equipo, ¿en qué vamos a ganar? ¿Y qué le puedes decir a tus compañeros, con mira los demás partidos que les quedan todavía? Que vamos a ganar y a ganar el campeonato. ¿A quién le dedicas a este juego? A mi papá y a mi mamá. Ahí está Liendo, abridor de este compromiso por el conjunto de los Charts. Seguimos. Bien, amigos de la Dominican Prospect Kids, estoy con Dwayne Jones. Hoy pegaste un triple importante. Háblame un poquito de ese turno, de la emoción que sentiste en ese momento. Yo vi que mi equipo estaba bateando, ¿verdad? Y entonces yo me motivé también y batié. Háblame un poquito del juego de hoy, emocionante. Ustedes estaban ganando, pero el equipo verde puso los corredores en base. ¿Pensaste que quizás se podía perder ese juego? No, pero siempre positivo. Yo sabía que íbamos a ganar. ¿Y ese batazo de foul, un batazo cerca de la raya ahí que podía empatar el juego? Háblame un poquito de eso. Bueno, ahí se puso un poco intenso, pero gracias a Dios ganamos. Había muchos ruidos y muchos padres aquí. ¿No te presiona cuando los padres están así, encendidos, en la grada? No. ¿Y a qué le dedicas este compromiso? Primeramente a Dios y luego a mi familia. Bueno, ahí está Dwayne Jones. Pegó triple clave. Es la victoria de ese equipo, los Charts. Es la continuación de la Dominican Prospect Kids. Volvemos. Bien, aquí estoy con Anthony León. Un par de hits, un par de empujadas en ese compromiso de hoy. Hablamos un poquito de cómo lo viviste este juego. Bien. Esa pelota, a gozar, disfrutar. Si no disfruta, no va a jugar. Bueno, el juego. En un momento estaban ganando fácil ustedes. Ellos comenzaron a hacer carreras, se pegaron. ¿Qué hablaron ustedes en la cueva? ¿Esa gente estaba agresiva bateando? No, yo no. Yo estaba confiado porque yo iba a batear. Pero eso es la presión del juego. Eso es lo que pone el juego más tímido. Y en ese momento, con segundo y tercero, ese foul por las rayas, ¿cómo viviste ese batallo? Estaba bien. Fallé un ching ahí, pero me di cuenta que hice mal. Con relación a tus pitchers, a tus compañeros, muchos boletos hoy, ¿qué hablaron ustedes en la cueva de eso? Que no le habían pegado de hit, pero estaban permitiendo carreras. No, sí. Que no lo piensan mucho. Que tiran atrás. Que tú tienes tu defensa atrás. Eso es todo. Pero, ¿a qué le dedicas este partido de hoy? A papi y mami, que están lejos de aquí. Bueno, ahí está. El hombre dice que se lo dedica a su padre y a su madre porque están lejos de acá. Señores, una gran victoria para los Chars frente a los iguanas. Usted manténgase en contacto con la principal plataforma de béisbol de pequeñas ligas de la República Dominicana, la Dominican Prospect Kids. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!